El Universal TV Este es el diseño de lo que puede ser el nuevo sistema de transporte en la Ciudad de México. Sin gasolina, sin contaminantes. La Unidad de Transporte Urbano Elevado Personalizado, conocido como TUEP, es un concepto desarrollado por el ingeniero Luis Rodolfo Zamorano y busca cambiar la forma en que los capitalinos viven la movilidad urbana. Vivimos en un lugar en donde la transportación requiere gran parte de nuestra vida, de nuestra vida útil. Y es injusto que pasemos tanto tiempo en el automóvil, ¿verdad? Y eso nos afecta a todos. El aparato no es funicular ni teleférico, pues su objetivo no se enfoca en actividades turísticas y tiene características diferentes. Lo que nosotros desarrollamos aquí es algo similar a un metro o a un metrobús, ¿verdad? O a un transporte de autobuses en donde existen paradas. Es una pista elevada, ¿sí? Estamos usando un espacio que hasta este momento en México no se ha usado, que ha sido el espacio elevado, ¿no? A diferencia del transporte terrestre que se encuentra sobresaturado y el metro que es costoso en términos de construcción y mantenimiento, este sistema elevado destaca porque es amigable con el medio ambiente, ya que se colocaría por encima de caminos que tengan árboles, además de reducir gastos. Lo que ven ustedes aquí es un elevador de energía gravitacional. Lo que queremos hacer con este elevador es que hay un transporte vertical que hoy en día consume más del 4% de toda la energía del mundo. Un elevador de energía gravitacional opera con la fuerza de gravedad, la cual se convierte en energía que sirve para subir y bajar en un sistema de contrapesos en equilibrio, que solo sufre un desbalance cuando se requiere que el elevador se mueva. Un elevador normal no se cae gracias a que su maquinaria lo carga en todo momento, aunque hay posibilidad de que falle. En contraparte, el diseño desarrollado por el ingeniero Zamorano se mantiene suspendido debido al balance de contrapesos. Sin duda, un desarrollo tecnológico que pone el ingeniero Zamorano y las casi 500 personas que se involucran en la mira de ciudades que buscan reducir los efectos contaminantes. Es una tecnología mexicana que estamos poniendo a nivel mundial, es una tecnología verdaderamente de punta, es una tecnología que no existe y que requiere seguramente toda una evolución constante para llegar a esto. La dinámica que tendrá este transporte es muy sencilla. Los usuarios subirán a las estaciones por medio del elevador gravitacional. Ahí, las cabinas que están fabricadas con fibra de carbono y de vidrio se programarán para su destino final, en un trayecto donde se recorrerán 4 metros por segundo, por lo que los tiempos de grandes distancias de traslado serán reducidas. El TUEP se ajusta a las necesidades de los pasajeros. Las cabinas que estarán diseñadas para dos o tres personas no sufrirán retrasos cuando en un recorrido los que vayan adelante se detengan, pues cuentan con un sensor que reconoce la información de su código IP, que mandará al tablero de control la señal de que ha llegado a su destino final, lo que hará que la cabina salga del circuito principal y pase a la estación. En caso de que el sistema falle por completo, se trabaja en protocolos de seguridad, además de prevenir afectaciones climatológicas. Estamos inventando también un aparato que sin energía pueda bajar a las personas, o sea, simplemente usando el mismo sistema del elevador gravitacional. El proyecto, que comenzó en 2013 con el apoyo de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal, se espera que pronto llegue a las zonas que lo necesiten. Delegaciones como Iztapalapa, Xochimilco, Miguel Hidalgo y Coajimalpa han mostrado interés por este servicio. Mientras tanto, el ingeniero Luis Rodolfo Zamorano busca realizar en enero próximo las pruebas con pasajeros a bordo y afinar los detalles necesarios. El Universal TV El Universal TV CC por Antarctica Films Argentina